No seas tímido. Wayne dijo que me darás la cuenta en ceros. Depende. ¿De qué? ¿De para qué la quieres? Yo la protejo de manos equivocadas. Sigue sin confiar en mí, ¿eh? ¿Cómo corrijo eso? ¿Qué tal llevándome con Wayne? Si eso quieres. Desde aquí sus hombres patrullan los túneles. No son golpeadores comunes. Tampoco yo. Está detrás de ti. Yo. ¿Dónde crees que aquí? Es más adelante.